Si te parece, tenía aquí apuntado una frase que se ha escuchado mucho recientemente, que dicen que la salud mental es la pandemia del siglo XXI. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que es tal cual, porque cada vez estamos con la necesidad de estar más conectados, de no perdernos nada, de estar al día en todo, no al día, al minuto. ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Qué están colgando? ¿Qué está pasando en las noticias? La diversidad de redes sociales que hay. Que si he visto esto en Instagram, he visto esto en TikTok, y al final es estar muy conectados, en un presente virtual, pero no en un presente real, de tú a tú, cara a cara. Y eso, al final, lo que afecta es con lo que decíamos, crea mucha ansiedad, porque el miedo de perderte algo, de no estar informado en ese minuto de lo que ha colgado fulanito, lo que ha pasado en no sé dónde, y crea mucha ansiedad. Aparte, también mucha inseguridad, el miedo de dejarte el móvil un momento en el comedor y te vas a la cocina, ostras, me he dejado el móvil, ¿no? O yo en casa tengo un adolescente y va todo el día con el móvil en la mano. Digo, parece una extensión de tu mano, ¿no? Y bueno, también para los adolescentes es algo que les genera mucha dificultad a la hora de relacionarse a nivel personal, porque como están acostumbrados a relacionarse vía virtual, les cuesta mucho tener relaciones personales y conversaciones de tú a tú con sus iguales, ¿no? También los modelos a seguir, los influencers y todo eso, de cara a los adolescentes crea mucha falta de autoestima porque se comparan siempre con lo bonito y maravilloso de las vidas de los influencers que después, pues, siempre van petando a alguno, ¿no? Alguno que sale públicamente y dice que lo deja porque está súper agobiado y no puede más con esta vida pero a nivel de red social, pues, parece que todo sea maravilloso, ¿no? También, pues, a nivel de cuerpos, de modas, de todo eso y eso genera muchísima ansiedad, mucho malestar y eso lo estamos viendo nosotros, pues, a nivel de psicología general en adolescentes y, pues, eso, las relaciones con los padres, dificultad en los estudios dificultad a la hora de dormir porque se van a dormir pegados a la pantalla y se despiertan pegados a la pantalla cuando lo más recomendable sería dejar la pantalla como mínimo, mínimo, una hora antes de acostarse, ¿no? Claro, si se van a dormir con una pantalla y se despiertan con una pantalla el cerebro no para de recibir estímulos, estímulos, estímulos con el scroll infinito, ¿no? Y eso, pues, el cerebro es una cantidad de información que procesa cada segundo que a la hora de descansar, pues, eso se nota muchísimo Exacto Supongo que lo que has dicho son ingredientes, ¿no? que todos sumados, todos sumados al final van generando, pues, esa ansiedad ese estado mental, digamos, poco sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, dicen eso que cada vez más adolescentes, sobre todo pues, tienen problemas de eso, de ansiedad, de depresión y otros problemas derivados de la salud mental que en casos extremos, pues, pueden ser pueden incluso derivar en problemas de suicidio que directamente, si no recuerdo mal es, no sé si la primera o segunda causa de mortalidad entre jóvenes Sí O sea, que por eso dicen incluso está entrando, ¿no? en la agenda política los temas de salud mental porque ven, ya se empieza a ver que es algo que no se puede blanquear más, ¿no? Sí, sí, y también un problema añadido que, bueno, que existe y que es muy grave lo que, bueno, es muy difícil cómo depararlo es el acoso a través de las redes sociales, ¿no? de, en un... alguien en Instagram, pues, empieza a poner verde a otro y se van uniendo, se van uniendo se va haciendo ahí un grupo y a la persona a la que están atacando qué herramientas tiene para cortar eso Claro Antes, pues, si era un grupito de diez amigos que ponían verde a alguien pues era ese grupito de diez amigos pero hoy en día algo que cuelgas en internet o en una red social puede llegar a cientos de personas, ¿no? y que haya una víctima ahí en medio ya no hace falta un acoso sexual o fotos que también ha pasado, ¿no? de fotos comprometidas de adolescentes sino de empezar a insultar o a meterse con alguien y eso... ¿cómo cortas todo eso? Claro, claro, claro Y es un problema muy grave La viralidad, el anonimato también que hay en las redes sociales la dificultad para rastrear todos los comentarios además esa vida virtual poco real que luego tiene un trasfondo muy turbio son todo ingredientes que hacen difícil gestionar además para alguien que está desarrollando su personalidad Sí, 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 claro La adolescencia es cuando cuando uno está pues pasa de niño a adulto y está creando su personalidad y si en esa personalidad ya entre que estoy encerrado en mi mundo virtual y me cuesta relacionarme con las personas cara a cara porque todo lo hago a nivel virtual y encima pues hay un acoso de este tipo es lo que tú decías que hay problemas muy graves llegando al suicidio Claro, claro Entonces un caldo de cultivo perfecto para generar esos problemas mentales que pueden derivar en depresiones o casos cuadros graves ¿no? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!